Fue declarada la emergencia sanitaria en Cotopaxi por nuevos casos de sarampión. Cotopaxi declarada en estado de emergencia sanitaria debido a los siete casos de sarampión que registra la provincia. Para hacer ya cortar la cadena de transmisión de estas enfermedades. Esta medida permite la asignación de recursos económicos, dotación de vacunas y la movilización de personal de una área a otra. Hay un riesgo de que se sigan presentando casos hasta el 2 de enero. El último caso que dio positivo es un bebé de siete meses de nacido. Fue contagiado después de haber recibido la dosis. Primero, segundo día, recién vacunado todavía no tenía, digamos, en este caso, la actividad inmunológica necesaria para responder y se contagió. Las brigadas de vacunación visitan barrio por barrio cada uno de los siete cantones de la provincia. Todos se van a visitar en mi casa porque última niña, porque estaba en Quito, no le pude hacer vacunar. Al momento, son cinco los casos sospechosos de menores contagiados. Mientras se conocen los resultados, permanecen aislados. En Cotopaxi, Patricio Viera, Ecoavisa.